La venganza va a ser terrible este chico. Cuando viste a Blanco y coja el PSG por el camino. Y además va a ser que motivacional. Ver ahí a Messi y a Neymar todos ahí mordiendo el polvo. ¿Te imagino el derrameo nuevo? Y Mbappé metiendo un golazo de suelta y 7-3. Y de pronto ver a Messi así, cabizbajo, como hace siempre la Champions. Y Ney, Ney, ¿qué ha pasado? Ney. Y Ney, como siempre el Madrid, que siempre nos jode y tal. Y te buscando disoluciones. Y Ramos, que dirá a mí, ¿qué me decís? Yo pues te he ganado lo que te he ganado. Pero déjame en paz. ¡Kylian, Mbappé! ¡Gol de Kylian, Mbappé! ¡80.000 almas! En el derrameo nuevo. Las gruelas ya aparcadas. Pero también tengo una cosa. Me tiene hasta el gorro. Me tiene hasta el gorro. Me tiene hasta el gorro. Has empezado muy bien. Se le iba por este chico monumento a la puerta cero. Es que había demostrado que en la vida hay más cosas que el dinero. Hay más cosas que el poder. Hay más cosas que la madre Macron. Hay más cosas que la república francesa. La madre de Madrid o Barça. Esto va de lealtad y de ser una persona honesta y seria. Yo que estoy educado, en la mancha me han educado así. Farfolla, que es glabur. Que es fuegos artificiales. Porque un tío hecho derecho y por eso... Buenísimo, eh. Mbappé metido hasta el gorro. Un mes antes. ¡Kylian, Mbappé! Y encima el más rico del mundo. No. Va a ser el más pobre del mundo. Porque si irá viendo a Madrid ganar Copa de Europa. Ya me pide el cuerpo que se quede allí. Para que vea desde París cómo gana el Madrid la 14 sin él. Sin él. En su casa. O en el palquito. ¿Dónde está el palquito? Por el campo están Modric. Y está Benzema. Y está Vinicius. Y está Rodrigo. Y está Tro. Y está Caseriro. Y está Courtois. Y está Carvajal. Y está Militao. Y está Vindic. Y está Lava. Este tío está loquísimo, eh. Fuera de bromas, este tío está loquísimo. Que se le va y el personaje creo que ya se lo ha comido por completo, eh. El palco. Muy rico. Aquí como el tío Angelito. Pero sin una Champions. Nosotros 14. El parque de los príncipes. A ver. Lo que más te dolió o te mosqueó. Fue como que se juntaron todos los factores para que entre todos se rieran del Real Madrid. Mbappé mira y se ríe. Leonardo se calla para que sigan sonando los insultos al Real Madrid. Fueron momentos en los que, de verdad, me quería meter debajo de la tierra. Qué duro ha sido esto para Madrid, eh. La traición. Yo no he visto tantos madridistas enfadados en mi vida. Y con tanto enfado. Pues espérate. Espérate ahora, eh. No te vayas a vivir. Nos han quitado ligas. La gente se enfadó con los árbitros. Mira lo que le dura al bueno de Edu Aguirre que dice que estaba muy dolido en ese momento. Mira lo que le dura el enfado a Edu Aguirre. Mira. ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas analizando? A mí me ilusiona mucho el fichaje de Mbappé. Sí. Ha superado la fase de crisis. Esto es increíble. Que le han perdonado. Esto es increíble. Ya le ha perdonado, ¿vale? Esto es junio del 2023. Estamos viendo imágenes del 2022. De repente junio 2023. Y esto es lo que dice el bueno de Edu Aguirre. Te lo pongo otra vez. ¿Qué estabas analizando? A mí me ilusiona mucho el fichaje de Mbappé. Muy bien. Ha superado la fase de crisis. Sí, sí, sí. Lo he perdonado. Que le han perdonado todos. No, no, todos no. Pero déjate, déjate. Yo creo que yo estaba muy enfadado con Mbappé como todos los madridistas. Creo que tiene que explicarse bien o tiene que empezar a hacer gestos para que venga el Madrid. Pero yo estoy deseando, creo que es el elegido. Mbappé es el elegido. Madre del amor hermoso. Yo sé yo. Es verdad que sobre el papel está la opción. Tres años y sobre el papel está la opción. Yo sí creía hace tres días que la opción podía ser. Estando en la fanzone del Madrid, estando con miles de madridistas, estando en París y estando ayer en la fiesta del Bernabéu... Semanas. El Madrid tiene la herida abierta. Y lo que yo noto es que el madridismo jamás va a perdonar a Mbappé. No he perdonado a Calián. A mí me ilusiona mucho el fichaje de Mbappé. El que la gente no le perdona, no quiera a Mbappé. ¡Brutal! Bueno, además de los cánticos que hubo. Lleva rango para Mbappé en los 1017, por Dios. ¡Que se dejen la paz! ¡Que se dejen la paz de Mbappé! La última esterilidad que ha fichado es James. Exclusiva. No, exclusiva. No, exclusiva. No, exclusiva. Que está hablando con gente cercana a Mbappé, o que ha estado hoy cerca a Mbappé durante todo el día, que incluso le han pedido fotos y tal. Y sí me han dicho que han notado, que han percibido a un Kylian Mbappé melancólico. ¡Melancólico! Madre mía, madre mía, la exclusiva. Hay gente que ha dicho que percibe que está melancólico. Eso es una pedazo de exclusiva. Así va el periodismo español, eh. Cuidado. Imagino que estáis felicios como todos. Mbappé mucho más cerca del Real Madrid. Te ha mandado una carta al PSG diciendo que no va a hacer efectiva la cláusula de renovación. Significa que a Mbappé le queda una temporada en París y que luego se va. El debate es esa. Hola. Lo que dijo Florentino que cambió los últimos 15 días también fue verdad. Lo que narramos fue lo que ocurrió y que Florentino reconoció aquí. ¡Tranquilo! Dirá el presidente, un presidente que no les va a fallar de nuevo. Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. El Madrid está convencido en este momento que Mbappé va a fichar por el Madrid la temporada que viene. Y el siguiente paso era... Se puede tener claro que Mbappé viene, ahora toca... Haaland. Pero que el Madrid tiene una prioridad, que lo sabéis todos, que es la de Mbappé. Va a jugar aquí la temporada que viene, como ya sabéis, os hemos dicho aquí hace mucho tiempo. Mbappé va a jugar en el Madrid, eso lo sabéis. No sabemos cuándo, pero jugar en el Madrid va a jugar. O sea, que os quede claro. No sabemos cuándo va a jugar, pero va a jugar en el Madrid. Hola, muy buenas, bienvenidos a este chiringuito especial de Mbappé. 2022, 2022. Se queda. Y se queda en el PSG hasta... El 2025. Esto es oro, eh. Da rabia, ¿no? Si eres madridista, estarás mosqueado. Normal. Si eres culé, quizás los cerebres. No, no te creas. El éxito de... Un club estado. Un club estado. El PSG ha ganado. La pregunta es si Mbappé ha utilizado al Real Madrid para mejorar el contrato con el PSG. Si Mbappé ha jugado con el Real Madrid. Pues espérate, no te vayas. Está claro que ha traicionado al Real Madrid. La pregunta es... Ha traicionado, ¿no? Pues... Si le ha utilizado para mejorar su relación con el PSG. Pues espérate, acaba de decir este hombre que Mbappé traicionó al Real Madrid. Pues espérate un segundito, por favor, no te vayas. Para ilusión este año no está, ¿eh? Con este digo. Por ilusión es llamar a la puerta de Mbappé y... Bueno, bueno, ya. Ya lo sé. Quiero hablar con vosotros. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Es ira. Y no es broma. Valentino tiene que ir plantarse en París y decir París o en Qatar y decir quiero Mbappé porque se va a ganar la temporada que tiene. Y pongo 300 millones. 300. ¿Sí o no? Eso es. No. El año que viene ya veremos qué pasa. No. 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 Te va a costar 150, 130. Cain, pon 300 por Mbappé. Le tienes para 8 años. Tiene 24 años. Os prometo que hay segunda parte. Es que no es que haya segunda parte. Es que puede haber 100.000 partes porque esto es un ridículo constante. Así que nada, dale al botón de like, suscríbete y que siga, que siga el tic-tac. ¡Gylion Mbappé!